Fuimos atrás de la casa, le bajé una fruta ahí, mandarina, bueno, los chicos también querían, le bajé. Bueno, ahí volvimos de vuelta cerca a la mesa. Ahí busqué una bolsa adentro, dentro de la casa, para ir a buscar fruta al monte, para llevar a mi casa. Entonces le dijo a este fierrito, le digo, vamos, le dijo, vamos a buscar fruta. No, me dice, le estoy lleno, me dice, ahora más. Bueno, salgo yo solo, me voy solo, solo me voy a buscar al monte. Cuando salgo, le encuentro a los chicos, sentados, estaban jugando sobre una sábana ahí, todos los chicos. Yo me voy, llego al monte, y veo que había poca fruta allá. Me subí a la planta, bajé lo que había, lo poquito que había. Bajé todo, me senté, estuve ahí tomando una mientras descansaba. A los diez minutos por ahí, me llega Dani con la señora, con todo, llegó mi hijo, llegó Loan, llegó mi sobrina, los otros chicos, llegó Nicó también, llegaron todos. Saco mi teléfono, le llamo, le llamo por teléfono. La segunda vez que engancho, le pregunté, le dije, negra, negra, ¿no está Loan ahí? No, me dijo, si se fueron acá frutas. Cuando estaban vos, sí, acá estuvo, le dije yo. Yo le pelé la fruta y se desperdió acá, le dije yo, no sé para dónde se fue. Y corté. Ahí empezamos la búsqueda y el vuelto a saco mi teléfono, le preguntaba a mi señor, ¿qué novedad tenés? ¿Qué novedad? Nada, me dijo. Cuando venía cayendo la noche ya, yo me saqué mi ropa porque había mosquitos y con el calor que tenía, me empezaba a espantar. Llegué hasta la casa de mi suegro, sacó la moto, me manda el mensaje de Cristian Gutiérrez, que él venía también a la pocha. Venía a la pocha. Bueno, le dije yo, yo me voy a buscar algo, le dije yo no tengo nada, ni linterno no tengo.